¡Vamos! ¡Gol de la chapa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos vemos es! ¡Dale! 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 ¡Gracias! Él acabó. ¡Tíresela ahí, Hugo! ¡Corre, Pipu! ¡Se van a decir que él! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La mano que tiene! ¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aúntate tu madre por ti, dale! ¡Cállate tu madre por ti, dale! ¡No te penas, doña! ¡No te penas, doña! ¡No vale tu huevada, no! ¡Papositos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? Enojadísimo Ya está bien No 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 A la No ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Es la vega de verga! ¡Ahora grítenlo pues mamá verga! ¡Grítalo pues de la vega! ¡Mamá de verga! ¡Vamos! 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 ...clásico, Panto en Guayaquil, con estadio lleno, consulta, tu lugar, fecha de vacunación sin costo, actuando del barrio más cercano. Por el hombre, vacunate, por todo eso que ponen primero en tu vida, Panto, Guayaquil. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vaya conmigo lo mejor! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo!